Los congresistas Úrsula Letona, Carla Sheffer y Gilmer Trujillo sostuvieron una reunión protocolar con una delegación de parlamentarios de la República Popular China. Tras el encuentro, la presidenta de la Comisión Encargada del Seguimiento a la Reconstrucción con Cambios, Carla Sheffer, invocó a los visitantes a velar por el cumplimiento de los convenios suscritos entre Perú y China sobre importantes obras de infraestructura firmados entre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y su homólogo Xi Jinping. En noviembre del año 2016, explicó que dichos acuerdos se refieren a obras de infraestructura e intercambio de tecnologías y mejoramiento de la actividad comercial, como la construcción del tren que unirá el Atlántico y el Pacífico para vincular a Brasil, Bolivia y Perú.